hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal yo soy lady simer y hoy estamos en un nuevo episodio de hers medicine en el anterior episodio lo dejamos muy pero que muy interesante y mirar solamente me queda uno y pasamos al siguiente sitio que no sé de dónde vamos a ir así que vamos a darle y vamos a ver cómo acaba esta parte de urgencias atención y dedicación no permitas que ningún paciente se marche con menos de tres corazones esto es súper difícil madre de dios ya verás y daniel como la nueva ala y esta es la nueva ala del hospital quedan mil detalles por pulir pero está pero esta es al fin y al cabo alucinante me gusta la decoración feng shui de esta sala caray has hecho un gran trabajo me encanta qué opinas tú papá es es horrible oh dios mío mi hospital ya estaba bien como estaba no necesitaba una nueva ala y quién ha elegido este color azul para un hospital john john en qué estabas pensando oh oh ha sido mala idea creo pero se ha quedado todo muy bonito daniel alison alison necesito estar a solas pero puedes estar tranquila alison no consumiré lo que tú ya sabes de verdad es solo que quiero estar solo vale que pases un buen último día en la sala de urgencias vaya vaya le da una piruleta bueno pues vamos a comprar cosas no mira vamos a comprar unas plantitas muy chulis vamos a comprar esto vamos a comprar una silla y otra silla y ya creo que bueno nos falta la figurita pero bueno ya la comparemos venga vamos a ver cristales es que los cristales cuestan de sacar vale vale esto y máscara del gas vale venga vamos un dos y esto venga ponte aquí por favor vale ponte aquí por favor vale camilla cristales de dios pero como se clava la gente así los cristales vale cúter camilla camilla vale 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 camilla cosemos listo 1,2,3 esto vale camilla uff cables ah mira nada mas hay uno perfecto perfecto vale silla la oscultamos y ya estamos camilla cuchillo bueno cuchillo cúter o lo que sea ya está camilla y cosemos 1,2 y 3 puntitos venga vale una urgencia máscara de gas verde máscara de gas verde vale silla ay un,2,3 y esto vale camilla ya vale y silla silla por favor y esto vale vamos a quitar a gente tú en la camilla vale listamos esto tú en la silla en la silla cristales 1 2 y 3 vaya oscultamos vale, camilla y tu silla oscultamos me viene una urgencia de cableado una aquí y aquí vale, camilla por favor vale hacemos una estrella, uno, dos y esto aquí por favor oscultamos atendemos por aquí un, dos y esto venga, vamos una urgencia, a ver que le pasa a esta urgencia, vale cocker vale camilla que le pasa a usted señor otro cocker aquí también a la silla vale, cosemos aquí y uno, dos, tres y esto aquí y tú aquí vale oscultamos tú a la camilla y no llegamos y no llegamos señores vale un, dos, tres y el botecico y ya estamos bien, hemos tenido la misión pero no hemos conseguido las tres estrellas Sofía has completado tu turno en urgencias bueno y tampoco hemos contado a Oliver ahora que pienso vamos a ver dónde nos vamos fisioterapia wow ayuda a los pacientes a recuperarse masajeándolos y tratar lesiones con la ayuda de Connor y Change todo será más liviano fisioterapia que guay ring Daniel Aly Aly Alyson ¿Estás bien Daniel? te noto raro ¿estás en casa? estoy bien gracias por preguntar y sí 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 estoy en casa ¿cómo lo has sabido? algo va mal debemos ir a casa de Daniel inmediato no se me ocurre en el medio de transporte más rápido que la ambulancia no te muevas Daniel quédate donde estás vamos para allá vale uy ¿qué le habrá pasado? está borracho ah has venido ¿quieres? Daniel ¿te has automedicado? no te prometí que no lo haría pero no que no me emborracharía es que tampoco me vas a dejar beber tranquilo hay que se cae porque no sé porque no se alegró de todo lo que he hecho no lo sé Daniel vayamos adentro vale ay dan uy dios mío que se ha caído ay dios mío que se ha matado ah por eso es lo de la primera la primera escena que tuvimos es de eso pulsa Alison parece que está bien ay dios mío del amor hermoso hermoso ah Alison está vivo menos mal. Tu brazo. Se te ha desencajado y tienes una gran herida. Has perdido ya un montón de sangre. Y los demás. Jenny. Jenny. Aún respira y su pulso es constante. Parece que ha salido a rastras y ha perdido el conocimiento. No veo a Joe. Quizás siga en la ambulancia. Vea por Joe primero. Yo sobreviviré. Madre mía, ya tengo que sacar a Joe. 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 Sigo vivo. Joe, gracias a Dios. Voy a por ti. Joe, no veo nada. ¿Cómo te encuentras? Estoy atrapado aquí dentro y algo dolorido, pero nada grave. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alison! ¡Alison, coge esto! Son unos apósitos. Los necesitarás para Daniel. Ve a salvarle. Ya vendrás por mí luego. Muchas gracias. Algo tiene que salir mal. Lo estoy viendo. ¡Ah! Estoy perdiendo sensibilidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Haz! ¡Hazlo ya! ¡Vamos! Daniel, no he encontrado el botiquín. Solo tengo estos apósitos. Voy a intentar recolocarte el brazo. Haz lo que haga falta. ¡Pero hazlo ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! La herida debe de haberse perforado una arteria. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Alison! ¿Ese grito ha sido de Daniel? ¡Sí! ¡Ha perdido el conocimiento! ¡Su brazo está...! ¡Céntrate, Alison! ¡Que no conda el pánico en ti! ¿Qué es lo que tienes que hacerle? Tengo que suturar la herida de Daniel. Hay mucha sangre, Joe. Y no tengo el instrumental necesario. No lo tengo. Haz presión entonces en la arteria para detener la hemorragia como medida temporal, ¿vale? ¡Sí! ¡Bien! He estado mirando y dudo que este... Que el instrumental esté en la ambulancia. Es probable que haya salido disparado. ¡No lo alcanzo! ¡Jenny! ¡Lo bien que me vendría tu ayuda ahora! Necesito algo largo para poder alcanzarlo. Ese palo podía servir. ¡Venga, vamos! ¿Qué ha pasado, Joe? ¿Está todo bien? Sí, tranquila. Es un panel que ha debido soltarse. No te preocupes por mí. Vale. ¡Madre mía! Vale, cosemos. ¡Lo conseguí! Lo he conseguido yo ¿Yo? ¡Oh Dios mío! ¡Yo! ¡Hola! Jenny cuando se entere ya verás Mira, han venido a rescatarnos ¡Vaya manera de empezar una nueva ala! Bueno, pues vamos a empezar Fisioterapia, vamos a ver Malas maneras Atiende exactamente a dos pacientes Con tres corazones o menos Vamos a ver Yo estoy impaciente por la historia Un mes después ¡Ah! ¿Qué ganas tengo de que esté terminada La nueva sala de pediatría Para irme de aquí? Pues a mí me gusta este lugar, no sé Ven ya, en serio ¿Y qué es lo que te gusta de él? El perenne olor a sudor Que lo impregna todo O tal vez Tratar con personas Que no son capaces De cuidarse ellos mismos Anda, volvamos a mejor Volvamos mejor al trabajo Ah, tiene que hacer rehabilitación del brazo Vamos a jugar Venga ¿Dónde está? ¿Aquí? Ajá Ajá Aquí Esto Pero no utilizo a Allison Aquí Escaleras Este bote Este hueso Se ha dislocado Cozámoslo 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 Y le colocémoslo en su sitio Recuerda que cuanto más rápido lo hagas Más colaciones obtendrás ¿Mola? Ahí ¿Cómo no va a ser sitio? Qué difícil Es complicado Es complicado Es complicado Venga Vamos allá A ver Ya no tengo más botes Ah, vale Se cogen aquí Vale, vale Ya lo voy pillando Vamos a ver Los huesos Y es Japo Creo Chino Como mola A ver El nene Y Allison ¿Dónde está? A lo mejor Vamos a estar recuperando O algo Es bastante fácil Y yo Lo veo Bueno Aún lo voy a recolocar Los huesos Y supongo que luego Se irá Poniendo más Difícil cada vez A ver Más huesos Guau Es que es imposible Tantos huesos A la vez No se puede Venga Vamos 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 a ver Más huesos A ver Vale Uy Casi En la tercera Jerry ¿Tienes algo que hacer Esta noche? Porque he comprado Entradas para la lucha libre Y para los Monster Trucks Esas furgonetas De ruedas Bien grandotas Que destruyen Coches No lo sé Connor No me va a eso De ver Destruir coches Oh No me digas eso Que no se pueden devolver Podemos ver La nueva película De los Desechables Si te apetece más Bueno Vale Lo que tú quieras Tú eliges El plan Perfecto Vamos a pasarlo De miedo Esta noche Ya lo verás Tú déjamelo En mis manos Hagas lo que hagas Sé puntual Mañana Que es lo más seguro Que te necesite Allison vuelve Al trabajo A pesar de lo que Dije Que se tomará Más días libres No te preocupes Por Allison Es una chica fuerte Que sabe cuidarse De sí misma Vale Te parece que Allison Está de baja Vale Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Si te ha gustado Da like Y coméntame En los comentarios Que te ha parecido Este episodio De Herz Medicine Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque No lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la costilla de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito para todos Y nos vemos Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!